La primera salvedad que quería hacer era que quizá dentro de este curso de verano y todavía más dentro de esta mesa redonda con las intervenciones que están con un tiempo reducido, no puedo entrar lo que me gustaría en la cuestión de por qué habría que ponerse a buscar alternativas, creo que se ha hecho en las sesiones que han precedido a esta y que yo desgraciadamente me he perdido este año y simplemente pasaré muy encima, pero creo que es algo sobre lo que tenemos que reflexionar y bueno es algo que tanto Adrián como yo hemos hablado en muchas ocasiones, también dentro de la academia, por supuesto también dentro de la filosofía y en la sociedad en general, creo que hemos vivido en los últimos decenios un estrechamiento del mundo dentro del que podemos pensar, se da por hecho como decían los dos ponentes anteriores que no hay más alternativa y que quizá lo mejor que podemos hacer es plantear algunas reformas que sin duda hacen del capitalismo mejor o peor, más redistributivo o menos redistributivo, pero creo que es necesario afrontar esa pregunta difícil, sobre todo después del colapso de la Unión Soviética y ya en los últimos años como hicieron muchos autores antes y es si puede existir un socialismo económicamente viable que no tienda a una concentración autoritaria del poder. Esta pregunta literalmente la plantea David Speichert y yo creo que además hay que añadirle una segunda parte a la pregunta que la hace todavía más complicada de contestar y que además lo haga, ese socialismo económicamente viable, que además lo haga dentro de los límites del único planeta que tenemos. Estamos pidiendo ya muchas cosas, esa alternativa que tiene que ser democrática, tiene que ser sostenible y que muchos intentaríamos que no cometiese los mismos errores que el capitalismo. Entonces, bueno, esa sería brevemente una introducción a por qué me puse en determinado momento y por qué creo que estamos todos en el grupo de investigación y no solo buscando esos horizontes, esas alternativas o cómo hacer esas transiciones. Quería citar a Speichert cuando dice, ya no podemos seguir creyendo que la abolición de la propiedad privada derivará automáticamente en una sociedad justa y añadiría que tampoco estamos cerca de esa propia abolición de la propiedad privada. Así que tenemos que empezar por algún sitio y el modelo que os voy a presentar de forma muy breve, que es una de las alternativas y una de las alternativas de socialismo autogestionario con mercado, entre otras, también que hay, es la de la democracia económica siempre en el marco de este autor. Es una teoría política y económica que describe un modelo de organización completo a nivel político y económico para una sociedad compleja. Es cierto que no está pensado específicamente para un país, aunque se nota mucho que sí está hecho desde la óptica de un país occidental y como podría ser Estados Unidos y en muchos casos Europa, pero no está pensado específicamente para un país. La democracia económica, frente a lo que algunos han dicho, no es sólo una teoría económica que aspire a mostrar la viabilidad económica de un modelo con determinadas características, por supuesto que lo es, pero no es sólo eso y tampoco es una formulación estilizada de algunos experimentos exitosos del siglo XX, aunque se apoye en ellos. Por ejemplo, Svaycar, uno de los ejemplos que toma es los inicios del grupo Mondragón, la cooperativa Mondragón con la idea de las cajas laborales, la caja laboral, por ejemplo, o que sucedió en Yugoslavia durante unos años de periodo autogestionario. Tampoco la democracia económica se puede reducir a esos ejemplos, aunque los cite, y tampoco es simplemente un rechazo a la economía de planificación centralizada de la Unión Soviética, aunque sin duda bebe de esos debates de muchos socialistas en Occidente que necesitaban plantear una alternativa que respondiese a unos objetivos de justicia e igualdad, pero que no conllevase la burocratización extrema. Entonces, estaría compuesto básicamente de tres instituciones, aunque el modelo desarrollado de la democracia económica lleva muchas más. La primera de ellas sería, como habéis visto por el título de la charla, el control obrero o la autogestión en forma de cooperativas de las empresas. En segundo lugar, habría una economía de mercado, donde los bienes y servicios se comprarían y venderían, y los precios estarían determinados por la ley de la oferta y la demanda, aunque con alguna limitación, en la que tampoco podré entrar hoy. Y, finalmente, habría un control social sobre la nueva inversión. Ahora voy a ahondar brevemente en cada uno de ellos. La autogestión de los trabajadores lo que pretende es poner fin al carácter de mercancía de la fuerza de trabajo y a la alienación consiguiente. El mercado constituiría un freno al exceso de centralización y de burocracia. Y el control social de la nueva inversión sería un correctivo para el mercado, pensado para mitigar la anarquía de la producción capitalista. El primero de ellos, y bueno, ya entrando en el centro de lo que quería contar hoy, los trabajadores serían responsables absolutamente del funcionamiento, de la organización del trabajo, la disciplina interna, la cantidad de la producción, la forma de reparto de los beneficios. Las decisiones estarían tomadas por la forma de una persona, un voto, de forma democrática. Si la empresa fuera muy grande, los trabajadores podrían decidir si quieren delegar en un consejo general y hacerlo de forma representativa o no. Cualquier cargo sería revocable, bueno, una estructura cooperativista como conocéis. Pero una de las especificidades del modelo de Svaycar es que los medios de producción, aunque sean gestionados por los trabajadores de una empresa determinada, son propiedad colectiva de la sociedad. No son propiedad de la cooperativa en sí, aunque la gestionen. Y tampoco son propiedad del Estado, son propiedad colectiva de la sociedad. Y esta diferencia, también respecto al capitalismo, como sabemos, introduce una serie de cambios que yo diría que son estructurales y que van más allá del plano económico. Y uno de ellos es que para salvaguardar esta suerte de bien común que para Svaycar representan los medios de producción, habría una ley por la que el valor de las reservas de capital de una empresa se tuviera que mantener intacto. Y para cumplirlo, cada empresa debería tener un fondo de amortización que podría usar para reposiciones o para adquisición, para ampliación de capital, de forma que en ningún caso, ni siquiera en una situación en la que una empresa tuviera dificultades económicas, pudiese perderse parte del capital, ya que es de toda la sociedad. Es una suerte de bien común, como decía. Estas empresas cooperativas comprarían sus materias y venderían sus productos en el mercado y, por supuesto, competirían entre ellas tratando de conseguir beneficios. Pero, aunque sea la misma palabra, los beneficios en la democracia económica serían muy distintos a los beneficios que busca una empresa dentro del capitalismo. Y esto se debe a que en la democracia económica las empresas intentan maximizar la diferencia entre el total de ventas y el total de costes no laborales. Es decir, en la democracia económica el trabajo no es un factor de producción más, como la tierra y el capital. Dice, literalmente, el trabajo no es una mercancía en absoluto, ya que el trabajador, desde que entra en una empresa, es un miembro con derecho a voto y a una participación determinada en los beneficios netos. Es cierto que no hay obligación ni una definición previa de cómo van a repartirse esos beneficios. Un grupo de trabajadores en una cooperativa podrían decidir igualdad en el reparto, pero también podrían decidir remunerar mejor a los trabajos más difíciles o aquellos que requieren más años de formación. Por ejemplo, había muchas formas. Una de las características centrales, en las que no puedo más que mencionarla por encima, del modelo de democracia económica es que no pretende ser ninguna receta que haya que seguir paso tras paso y, por supuesto, contempla las distintas formas en las que podría plasmarse y distintos grados en sociedades muy distintas. Y la tercera institución, pasando muy rápido por las anteriores, es el control social de la inversión. Y este rasgo tiene una relevancia tremenda y supone un cambio cualitativo respecto al funcionamiento de la inversión en el capitalismo. Schweikart nos muestra cómo las dos funciones que el mercado tiene en el capitalismo y van de la mano en la democracia económica se independizan. Por tanto, el reparto de bienes y recursos sí correría a cargo del mercado en su propuesta de democracia económica, pero el mercado no se encargaría, además, de determinar el ritmo y el curso del desarrollo futuro. Es decir, la democracia económica lo que no habría, lo que desaparecería sería el mercado del dinero de ahorradores e inversores privados que determinen un tipo de interés. Más bien, al contrario, los fondos de inversión se generarían y también se concederían a través de procesos democráticos. Vamos a ver ahora en primer lugar, no sé cómo voy de tiempo, vale, cómo se generarían entonces estos fondos de inversión para pasar después brevemente a cómo se repartirían también democráticamente. Pues bien, en lugar de generarse ofreciendo un interés a los ahorradores, los fondos de inversión en la democracia económica se generan grabando los bienes de capital. Esta tasa de capital equivale al interés en una economía capitalista y desempeña la misma doble función. Por un lado, es previsible que ese gravamen estimule el uso eficiente de los propios bienes de equipo y, además, sirve para obtener fondos de los que saldrán las nuevas inversiones. Una de las ventajas de haber socializado la inversión es que, mediante procedimientos democráticos, sí se puede elaborar y adoptar un plan de inversiones racionalmente coordinado y coherente. Y la cuestión que surge inmediatamente después es cómo se formularía ese plan y cómo se pondría en marcha un plan de inversiones de este tipo. Y aunque, como digo, no hay una propuesta única, lo que hace David Zweigart es lanzar un modelo, una propuesta de cómo podrían, no generarse, que lo acabo de decir, sino cómo podrían decidirse y repartirse los fondos dentro de un Estado. Que él propone, pero que no tiene por qué cumplirse paso a paso. Pero sí da una buena idea, yo creo, de cómo podría ser. En esta hipótesis, la reserva de fondos para la inversión, como digo, procedería de un impuesto fijo sobre los activos de capital de cada empresa. El control social de esos fondos se dará de forma democrática a través de planes y con una serie de bancos cooperativos que formarían algo así como una red de cooperativas de segundo grado de forma muy parecida al inicio, como decía, de la caja laboral con el grupo Mondragón. No voy a entrar por esa parte, no me voy a detener en los planes de inversión, pero los planes de inversión irían de la mano de esos bancos que serían a nivel nacional, regional y local los que se encargarían de repartir los fondos para las distintas inversiones una vez cada comunidad lo decidiese. Y los planes podrían seguir a distintos tipos de objetivos y él señala tres grandes tipos de inversiones que una sociedad podría hacer. En primer lugar, fácilmente, las que cada empresa quiera hacer por ser una inversión rentable o bien las inversiones que tiendan a generar dinero, pero cuya rentabilidad sea menor debido a factores externos que no vienen al caso, pero que tengan valía para la sociedad. Y las inversiones de capital relacionadas con la creación de bienes y servicios gratuitos o públicos que van desde la construcción de carreteras y las infraestructuras hasta las escuelas. Y estos dos son los tipos de inversión que él entiende y yo comparto que deberían potenciar esos planes. ¿Cómo decidir y asignar los fondos? Pues habría tres niveles a nivel nacional, regional y local y funcionaría de forma muy parecida a como se hacen en muchos países con los presupuestos. Podrían aprobarse planes de inversión en órganos elegidos democráticamente, pudiendo contar con la intervención, por supuesto, de la población y de algunos expertos en algunos ámbitos si hiciera falta. Y una vez tomada democráticamente esa decisión, los fondos se entregarían al organismo estatal a través de un banco y luego así se reproduciría el mismo sistema de toma de decisión en el órgano correspondiente. Se entregaría una parte a un banco a nivel regional y así sucesivamente hasta el nivel local, de forma que de alguna manera las necesidades de la población en los distintos niveles podrían tener una repercusión o serían escuchadas. Llega entonces el momento de ver qué pasaría con algunos de los problemas que aparecen fácilmente y que no hay tiempo a tomar aquí como la rentabilidad. El mismo problema que tendría el mismo problema que sucede en el capitalismo podría darse, que todo se hiciera en función de la rentabilidad y para ello Svaycar introduce la creación de empleo como uno de los bienes y uno de los objetivos a cumplir por esos planes. De forma que sería un contrapeso a la rentabilidad y ni la creación de empleo ni la obtención de beneficios serían criterios únicos sino que se complementarían. Estas serían básicamente las tres instituciones contadas de manera muy esquemática y con un poco de jet lag, así que perdonad si he sido demasiado caótica, que irían apoyadas de otras instituciones de apoyo que cubrirían distintos objetivos. Uno sería el Estado o el gobierno como empleador de último recurso, otro sería el proteccionismo socialista para un comercio justo en lugar de para un comercio libre, que también habría mucho que ahondar por ahí. Y también la presencia permitida y deseable en la democracia económica de emprendedores y algún tipo de actos capitalistas dentro de la propia democracia económica, que como digo son todo cuestiones muy importantes y controvertidas, pero que no tenemos tiempo de explorar por lo menos ahora. Sí quería terminar, y esto me parece importante, lo decía Albert Recio, la propuesta autogestionaria trata de resolver dos problemas fundamentales, decía Albert Recio. Por un lado quiere ser una fórmula que preserve los aspectos más positivos de las economías capitalistas, a saber, innovación, capacidad de atención a las demandas de los consumidores, dice él. Y por otro lado quiere responder cualquier propuesta de socialismo autogestionario a la necesidad de democratización social que permita a los trabajadores controlar sus condiciones de trabajo y evite alguno de los graves problemas que acarrea el capitalismo. Además, podríamos añadir que concretamente Sváicar intentaría responder también a los enormes problemas ecológicos derivados de la necesidad capitalista del crecimiento ilimitado. Así, la democracia económica como economía autogestionaria tendería a la autocontención, ya que los que toman las decisiones se van a ver directamente afectados por ellas. Serían economías mucho más locales y, por tanto, y esta sería otra vía muy interesante de trabajo, mucho más propensas, no perfectas, pero mucho más propensas a frenar la velocidad a la que vamos hacia el colapso, como lo queramos llamar. Y dentro de las reflexiones, yo creo que a veces escasas, que tenemos en el ámbito de la filosofía al menos, sobre cómo plantear esas alternativas enseguida tachadas o bien de utópicas o bien de reformas sin importancia, cómo salir del capitalismo, cómo intentar mejorarlo, creo que es valiente y que merece la pena ahondar en las respuestas que puedan efectivamente llevarse a cabo desde la sociedad en la que estamos. Creo que es muy importante tener la fijación que algunos autores y autoras muestran en los espacios de transición, que no dibujan sólo escenarios de llegada siendo importantes, sino que tratan de tender puentes viables por los que avanzar. Y aunque hay muy distintas formas de transición, algunas de ellas las hemos visto aquí y en otros espacios, algunas las trata el propio Schweikart, sí quería terminar con varias propuestas que ha hecho en los últimos años para continuar pensando esos inciertos pasos de aquí hasta allá y voy a terminar con ello. Él lo divide en varios bloques y voy a respetar la numeración por su claridad. En primer lugar, habría una serie de medidas de transición hacia su propuesta de democracia económica o algo similar, que sería la democratización del trabajo y dentro de ella tendríamos medidas como la financiación pública y el apoyo técnico a las cooperativas, así como la adquisición de empresas capitalistas por parte de trabajadores, también una legislación que impusiera o al menos favoreciera el reparto de beneficios y una mayor participación de los trabajadores en las empresas, una legislación también que reconociera el derecho de los trabajadores a comprar las empresas en las que trabajan, o una legislación conforme a la cual la quiebra de una empresa importante implique siempre su nacionalización por parte del gobierno y su reestructuración como cooperativa, es decir, que se entregase directamente a los trabajadores de forma que pasase a ser una cooperativa. Por lo que respecta a la democratización del capital, las propuestas que nos hacen este sentido irían desde la democratización y regulación del sistema bancario, los bancos públicos, la sustitución del impuesto de sociedades por un impuesto sobre los activos de capital, cuyos ingresos, como he intentado explicar antes, se destinen a la nueva inversión, que sería social, claro, y a aumentar el empleo, la regulación de los flujos de capital internacionales, no parece nada fácil, un tercer bloque dedicado exclusivamente a ir hacia el pleno empleo, en el que, como veíamos, el gobierno tendría un papel fundamental, ya que sería el empleador de último recurso en este sentido, y otro bloque que iría hacia ese comercio justo, basado por una parte en el proteccionismo socialista, es decir, aranceles, se impondrían aranceles siempre que existieran disparidades significativas en la regulación, como de hecho pasa hoy, en el ámbito salarial o medioambiental entre los países de los intercambios. En un primer grado, en un primer momento, de un país que decida avanzar hacia la democracia económica, evidentemente está inserto, como alguien decía esta mañana, en el mercado internacional. Una de las propuestas es ir avanzando a través de estos aranceles, de forma que poco a poco la economía pueda ir, de un país, por ejemplo, pueda ir cada vez más resolviendo por sí solas sus necesidades, pero sin duda habría intercambios. Y finalmente, todos los ingresos de esos aranceles del comercio justo se destinarían a organizaciones o grupos de trabajadores o sindicatos, ya sean públicos o privados, de los propios países, bueno, pobres en muchos casos, y esto iría contra el argumento de que el comercio justo daña siempre a los países productores, porque esto revertiría directamente sobre ellos. Y finalmente, para terminar, aquí habría toda una serie de propuestas que podríamos hacer, y las hemos ido viendo en los últimos años, propuestas para democratizar la propia democracia, no sólo con impuestos, como por ejemplo sobre el patrimonio, en lugar de sobre la renta, sino, y esto se nota que está pensado para otro país, que es Estados Unidos, propone la reforma de la financiación de los partidos y de las campañas electorales, que como sabéis, allí marcan casi de forma cuantitativa quién va a ser el próximo presidente de Estados Unidos, con la importancia que luego eso tiene para la vida de mucha más gente, no sólo de la que vive allí. Así que, bueno, espero que todas las dudas que han quedado podamos hablarlas y debatirlas después. Muchas gracias.